La finalización de la autorización para la utilización de celulares de las personas privadas de libertad en los varones. Exactamente, y hay una autorización excepcional para que usen móviles las mujeres. Esto tiene que ver, según explicaban, con garantizar la vinculación con sus hijos. Y además... Fijar una periodicidad ante el régimen de visitas, ante familiares y allegados. Esto que es lo que se pretende que sea semanal y no quincenal como es actualmente. Claro, porque las dos cosas habían cambiado en la pandemia. Se permitían celulares, pero las visitas eran más estiradas, con un periodo más grande de tiempo en el medio. Retirar equipos móviles de forma gradual en un plazo no inferior a los seis meses. Es decir, quieren que sea de a poco. Esto es un dato a tener en cuenta, tiene que ver con la buena salud, el buen humor carcelario que pretende. Exacto, y además todo lo que implica retirar los celulares. Notificar a las personas detenidas que se procederá al retiro de los celulares. Esto es en el corto plazo. E instalar sistemas de telefonía pública con equipos para videollamada y videoconferencia que garanticen esa comunicación de los presos.